Gracias por ver el video. Gracias. ¿Quieres ver cómo se crea el infinito? Mirad. Se acaba de crear el infinito. Nos grabamos, nos grabamos. ¡Estás grabando, estás grabando, estás grabando, estás grabando! ¡No puedo! ¡Estoy saturado! Sabes que esto va a salir, eh. Perdón. No, señor. Como no lo saquemos antes de diciembre... Habrá que sacarlo antes de la luna llena. Los mejores momentos por si te han calcate. No, no, no. No, no. ¡Cuatro esteros, volgando las patas! Cómo suena, tío. Acoplaje de este velo, eh. Tío, aquí a joder esto va a pola. ¡No, no! ¡Stop the hand! No, no, va bien, va bien, va bien, me hace un poco así de curva a la izquierda, pero va bien. Llevarán más cargadores, ¿no? No. ¿No? Cuando te sacaba y ya te vas, ¿o cómo? No, tengo bolsa de bola. Ah, vale, vale. Sí, sí, sí. Por favor. Venga, todos abajo. Todos abajo. Venga, todos abajo. Venga, todos ahí. Vamos ahora a dividir los equipos, los rusos en otro gobierno americano. ¿Alguien se ha leído el guión? No. Yo he visto vídeos. ¿Para qué va a cambiar? ¿Para qué? ¿Qué preguntas tienes? Igual. ¿Para qué coño pensamos? Haz un vídeo. Lo verán todos. Bueno, a ver, poneos en situación. Ahora mismo estamos en territorio ruso. ¿Pero esto de qué va? ¿De acuerdo? Hay un avión que transportaba tres cabezas nucleares. Perdón. ¿Rusos de Rusia o...? ¡Calla! 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 Hay un avión, un T-120 ruso, que ha sido derribado y ha caído por circunstancias extrañas, desconocidas. ¿Has soltado tres cabezas nucleares? ¿En algún lado? En el monto. Ahora repartiremos unos mapas donde está indicado más o menos los límites del terreno, y más o menos las situaciones de cada objetivo, ¿de acuerdo? Los objetivos comunes de los equipos es recuperar tres cabezas nucleares, lanzar o desactivar un misil, y recuperar la caja negra del avión. Ya saben qué es lo que ha pasado, ¿vale? Objetivo de los rusos. Ahora vamos a ver quiénes son los americanos. Las tres cabezas nucleares, los rusos. Ahora los dos equipos tienen que desmontar una tapa. Ahora elegiremos a los ingenieros. En la tapita hay un circuito de GPS que hay que desactivar. Muy importante. Hasta que no se desactive el GPS, no se puede transportar la cabeza nuclear. ¿De acuerdo? Levanta la tapita. Aquí está el cable que haya que cortar. Dejará de evitar y de emitir una luz. ¿Dónde se puede llevar? Los rusos. Tienen que llevar por lo menos dos cabezas nucleares al misil para lanzarlos. Los americanos. Las tres cabezas, si puede ser, las tienen que coger y llevarlas a la base. ¿De acuerdo? Caja negra. Un equipo como el otro la tienen que coger y llevar a la base. Muy importante para los objetos que nos encontremos por ahí. Los objetivos, los objetos, se transportan y en el momento que a mí me dan, si estoy llevando una cabeza, la dejo en el suelo. Cualquier equipo puede recuperarla. Pero una vez los objetivos estén en las bases, las bases ya de ahí no se tocan los objetos. Ni los portátiles. Tenemos dos ordenadores portátiles repartidos con información. Las cabezas nucleares. Ni el misil. El misil de hecho no se toca. Ni la caja negra. ¿De acuerdo? Una vez estén estos objetos en las bases, no se toquen de allí. Son puntos para un equipo o para el otro. ¿De acuerdo? Los rusos, hay dos ordenadores portátiles que tienen que mantener, no se pueden tocar. Los rusos no pueden coger los ordenadores. Pero los americanos tienen que coger los ordenadores y llevarlos a la base. ¿De acuerdo? Eso sería una de las ventajas para el equipo americano. Para el equipo ruso esto es muy importante. De ahí viene el tema de las máscaras de gas. ¿Quién no tiene máscara de gas? Veo mucha gente muerta. ¿Qué significa esto? Es muy importante. Tengo pañuelos. La máscara entera de airsoft o de paintball funciona. ¿Vale? Es simulación. ¡Qué cabrón! Bueno, lo que hago. Vamos a hacer lo siguiente. Esto tiene que quedar muy claro. A las 12 puntos, el equipo ruso va a accionar el arma química. ¿Cómo funciona el arma química? Por el monte vais a escuchar una corneta, una bocina de spray muy potente. Un sonido intermitente. Ese sonido indica que la bomba química se ha lanzado. Todo el mundo para. Cuando digo para, es para y no dispara. Ya me ha salido una rima. Y se pone la máscara de gas. Nada de quitarse las gafas. Esto tiene que quedar muy claro. Nada de quitarse las gafas que no queremos accidentes. ¿Vale? Se pone la máscara de gas encima y todo el mundo para la partida durante 5 minutos. ¿Estamos? Partida parada. Nada de disparos. Cuando se oiga el sonido intermitente, partida parada. A las 12 y 5 se oirá un pitido largo. Un tono largo que indica que todo está seguro. El primer tono largo, la gente se quita las máscaras y no dispara. Y al segundo tono largo, la partida sigue. ¿Alguna pregunta? ¿Quién no lleva máscara qué le pasa? ¿Quién no lleva máscara? ¿Quién no lleva máscara? A las 12, al escuchar el sonido intermitente, para la partida y al respao. Y muere. Están todos muertos. Pues te van a quedar dos aquí. Soy capaz de aguantar 5 minutos sin respirar. ¿Ha quedado claro esto? ¿Ha quedado claro? Sí, con la máscara no. Para escuchar el sonido intermitente, al respao. Están muertos. El mapa de Marte. Ahora vamos a repartir unos mapas. Hay objetivos secundarios que se explicarán en cada ejército, en cada base. Ahora iremos a las bases y empezaremos a una hora, que sea lo más rápido posible porque vamos tarde. ¿De acuerdo? La culpa del Albertone. En el mapa, no está indicado justamente el límite del terreno. O sea, si parece un drag queen. Con eso... No está indicado en todo. No está indicado en todo. Una l boca de la noche. No hay nada. Es un campo. ¿Vale? Es muy importante eso sí. La zona de aquí abajo, cerca de la carretera, ya habréis indicado en el mapa. Ahí no se puede disparar ni se puede atravesar por ahí. ¿De acuerdo? Es decir, el campo iría de la casa. Por favor, ubicaos bien en el mapa Porque el terreno es muy grande Es un poco costoso Porque hay algunas zonas durillas para las piernas Y sobre todo tener en cuenta El tema de la ubicación Porque no queremos que nadie se pierda Importante también La casa, prohibido Determinadamente pisarla No se pisa la casa, ninguna Está en muy mal estado Se pueden caer dentro Distancias Obviamente, para el que no lo sepa Porque hay muchos freelands, mucha gente nueva 5 metros como mínimo Pero nada, ¿sabes qué? 150 cps de max A los 5 metros Se apunta Se dice muerto Si no apunto y digo muerto, es como si no apretara el gatillo ¿Vale? Apunto y digo muerto Entonces es la persona que se apunta Siempre apuntando Se va de eso de ¡Eh, tú, muerto! ¿El español no? ¿El español no? No, y tampoco Eso sobre todo hay que tenerlo en cuenta Si yo soy un sniper y estoy en la quinta polla Y grito ¡Eh, tú, date por muerto! Es que es para no dispararte Y sabes, 50 tíos Porque no se sabe quién es ¿Vale? Hay que jugar un poco con la lógica Para paro Sobre todo Oye, la bala mágica del presidente Sobre todo Evitar Evitar sobre todo las discusiones No me vale lo de Ecio que te estoy disparando joder Hijo puta que no sé qué Cabrón que te he dado Es que yo soy muy bueno Y sé que te estoy dando a 500 metros ¡Ya, ya, cabrón! Olvidamos a los discusiones Y tenemos ahora el problema Y Nacho o yo somos organizadores ahora Luego seguramente jugaremos ¿Vale? Y si no Cualquier persona del Shack Está como infiltrado entre comillas Y si tenéis algún problema Ponéis el contacto ¿De acuerdo? ¿Ahora te has comprado la boina? ¡Qué mola! Otra cosa muy importante ¿En serio? Tiene que ir al parking Lo siento mucho Pero las normas son así Estamos en medio de un campo Se puede prender Como mucho esta zona de aquí Las colillas Se tiran En una botella que haya agua ¿Vale? Nada de tirar la colilla al suelo Cualquier persona Que se salte las normas del Shack Que se salte las normas del terreno Será expulsada de la partida ¿De acuerdo? Eso tiene que quedar claro Tenemos que conectar el estudio Evitemos discusiones Y cumplamos con el normas ¿Perdón? Si Slipknot nos lo ha dicho A nombre personal Y a nombre de todo el Shack Muchísimas gracias A todos los grupos Que han venido de afuera Todos los primos Que se han apuntado ¿Slipknot o Slipknot? Slipknot Vale Si Slipknot lo ha dicho ¡Qué bonito! ¡Guapo! ¡Qué rupo tuyo! Muchísimas gracias a todos Y vamos a pasarlo bien Sobre todo Dividimos los equipos ahora ¿Está grabando? ¿Cómo funciona el tema del respaldo? Sí ¿Tú qué eres? ¿Checolobaco? No hay nada ¿Para? ¿Ese equipo resucita allí? ¿Tanto repartir? ¿Te has quedado así? Pues si es en cuanto llegues al sitio Ya no vale Prodo sanitario Prodo sanitario Ya está Es por unanimidad O sea que hay que ir al respaldo ¿No? Lo que le encanta a vosotros Vamos bien Vamos bien Joder Qué cabrón el otro ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? Libos ha indicado un poco en línea general Pero los objetivos claramente son Primero de todo rescatar los pilotos Hay unos pilotos que son los de Antupolep Que le ha dicho 120, 160 Pero bueno, se parecen mucho Se parecen un huevo Te digo que pones los dos juntos Y te los diferencias Sí, sí, sí Igualito Rescatar los pilotos Y traerlos a la base Tienen información, obviamente Ellos darán información al jefe de base Segundo objetivo ¿Quiénes son los pilotos? Por saberlo Porque si hay que rescatar Tengo que saber qué rescato Es el Yayo Hay que saber lo que hay que arrastrar ¿Los pilotos es el Yayo? Bueno, por allí Es grande Pero hombre, tampoco El Proto se puede vengar Segundo objetivo Recuperar la caja negra del avión Donde está lo que ha pasado Dentro del avión Antes de estrellarse Allí hay información clave también Para aclarar bien el asunto Del piloto O de los pilotos Lo tercero Encontrar las tres Cabezas nucleares Que han caído Están dispersas Están en lugares visibles No os la vais a encontrar Tampoco allí de frente Pero se ve ¿Vale? Se ve La caja negra Eh, perdón Las cabezas nucleares Lo que os ha dicho el Slip Una vez localizada La cabeza nuclear Si lleváis al ingeniero Él es el único Que puede destapar La cabeza nuclear Y cortar el cable ¿Sí? El cable Ahora te doy El color del cable Este hombre En el momento en que tengas localizadas Las cabezas Me tienes que localizar Y te doy el color del cable ¿Vale? Pero primero la localizaré No me lo digas Ahora Correcto Una vez ha cortado el cable Vuelve a montar la cabeza Y ya se puede transportar ¿Se la puede llevar? Cualquiera la puede transportar ¿Sí? Es buena El objetivo es tenerla aquí Recordad que Los rusos Con dos cabezas nucleares Ya pueden lanzar el misil ¿Pesan mucho? No, no pesan 7 kilos, 8 kilos cada uno Es el estándar Es el estándar Es el estándar de cabezas nucleares Las normas Como el jamón Eso, las normas humildes Y encontrar a Makarov Y eliminar a Makarov ¿Y quién es Makarov? La identificación de Makarov Te la traigo ahora Ah, vale ¿Vale? ¿Y solo la puedo ver yo? ¿Qué es lo que está atentado? Si la tengas tú La puedes difundir ¿No pasa nada? ¿Vale con chaleco? Sí, es lo que me he dejado ¿El Makarov es jugador O va con chaleco? El Makarov es jugador ¿Eh? Los sniper ¿El sniper? ¿Los sniper? ¿Los sniper? Los sniper Makarov es objetivo prioritario Para los sniper ¿Eh? Si le dais a Makarov Como sniper Os presentáis O sea, levantáis la réplica en alto Al haberle dado Cuando él se haya cantado muerto Os presentáis hasta Makarov Le decís Te he eliminado yo ¿Vale? Y él avisará que os han eliminado ¿Cuántas veces hay que eliminarlo? Pero llavors al Mataranda Mientras, ¿no? ¿Ah? Llavors al Mataranda Mientras Al sniper Al sniper Sí, sí Bueno, pero eso es para poder identificar Obviamente al sniper Que le ha O sea, es más importante Identificar al sniper Que ha matado al objetivo Que el hecho de que sobreviva Correcto Vale Correcto O sea, es la misión de los sniper Vale, vale Llegar en sigilo Y poderlo eliminar Antes de que ellos sean detectados Una vez está eliminado Ya vale pito y medio ¿Vale? Si lo mata un fusilero ¿A quién? Bueno, si lo mata un fusilero Es igual de bueno La muerte cuenta Vale Y Obviamente pues tenemos un misil A punto de lanzarse El misil tiene que neutralizarse Como sea ¿Sí? Y Hay unos portátiles Donde hay información Ya os lo ha dicho El Slip Los portátiles Os los tenéis que encontrar No os preocupéis Que los portátiles Están muy visibles También en el terreno ¿Eh? Hay carteres de caliente Hay 90 hectáreas Pobre Dios 90 hectáreas El cohet nos morda ya ¿No? El cohet no es morda ya Ya os lo ha dicho El cohet es el estandar Es estar allí Y neutralizarse Eh Es toda la partida ¿Ah? Es toda la partida Neutralizar Sí Ojo, eh El... Te hablan No, Makarov Makarov tiene la llave de activación del misil Pensad en eso Si lo matamos se la quitamos Correcto 3-1 3-1 No grabéis Sanitario sí Médico no No me equivoco Ahora me estoy achicharrando ¿Eh? No, vete ya ¿Cómo? ¿Sanitario? Sí Médico no Como siempre Sí Perdón chicos y perdón Señorita Señorita Señora que soy disociada Continua Es lo que tiene tener estudios Hay dos médicos Uno se va con el grupo de Yad Principio El grupo de Yad ¿Eh? Tres médicos Ah, tres Vale, hay tres médicos Uno se va con el grupo de Yad Se van directos a por las cabezas nucleares Llevan al ingeniero Los otros Nos dividimos en dos grupos Yo creo que la prioridad es la caja negra Creo Yo no sé dónde está Los pilotos son traidores ¿Vale? ¿En el mapa? ¿En el mapa marcado? La caja negra ¿Es esto de aquí que está marcado aquí? Sí ¿Está al lado de la caja? ¿Dónde está? ¿Dónde hemos venido? La tienes ahí Entonces ¡Oh, qué bonito! Aparte, los dos snipers Vosotros a vuestro aire A por Makarov Ahora irá por la información En el momento que la tenga Os lo comunico Eh, Makarov es tal persona A por él ¿Vale? ¿Moli? ¿Vale? Makarov En el momento que yo sepa quién es Os lo informo Makarov es tal A por él Y los dos Me parece Me parece Y me da que se lo conocerá No, ya yo es El otro Es el piloto ¿Hay dos pilotos o uno? Dos Ya verás Prioridad La caja negra Que nos encontramos algo por el camino Lo cogemos y para aquí ¿Vale? Para la saca ¿El grupo que va por la cabeza nuclear? El único que puede ir A por la cabeza nuclear es él Que es el ingeniero ¿Pero van a ir a por una y van a volver? ¿O van a desactivar y ir por la otra? Claro Como van Son siete Descontamos el sniper Quedan seis El ingeniero la desactiva y van a por otra Y yo qué sé Dos Vuelven con ellos Vuelven con ellos Y los otros Quedan por allí Que en ese momento necesitáis ayuda Estamos en la 3-1 en principio ¿No? Sí 3-1 ¿Vale? Médicos ¿Quiénes son los médicos? Uno Dos Y tres Tú le vas con ellos Y vosotros hacemos uno con cada grupo Digamos De los dos que luego vamos a hacer ¿Vale? Hostia Un puesto de churros, tío Dos kilos de churros Dos kilos Bueno, señores Con pan Tenemos agua aquí para la gente que quiera ¿Vale? Mierda ¿Cuánto barco tienen de agua? Seguro que cinco euros Con la pantalla Lo primero, muy importante El respawn de la base Está siguiendo este caminito ¿Vale? Hay una cinta Nada, cinco kilómetros más allá Aquí al lado, aquí al lado Se ve bien cuando Cuando trae aquí Bueno, si os matan por esta zona Pues fao Si os matan por esta zona Es entrar y salir Nuestra base es esta Para revivir allí Por todo el momento de atención Que tiene que quedar claro Si no se nos está en el destino El respawn de la base está un poquito más allá Es la cruz que hay aquí, ¿no? Arriba del todo Exactamente En golf 1 Golf 1, fútbol 2 Brújula 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 Ah, vale, vale Que tenéis el... Dos mapas A ver No, que se va a estar primero En Canadá Pero copia Nuestro máximo responsable De los rusos Es el señor Makarov ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos Sí, hombre Si, hombre Solo él En principio solo él Puede lanzar el misil ¿De acuerdo? La lleva encima Seguramente el equipo Convistado Tenga información de este señor Y van a ir a coserle el culo Es capaz que ir a por esta Y a por esta Vale, primero coger este, ¿no? Para el respawn Para ver... Pueden desactivar el misil Por lo tanto Pidiendo este respawn Si nos matan Conquistando esto Podemos salir ahí Que debe venir hasta la base ¿De acuerdo? Pero esto ya es nuestro, ¿no? No, sobre todo Es conquistable Es el que primero que llegue Planta la bandera, ¿no? ¿Ya no eres médico? No, soy yo ¿Sí? El ingeniero, muy importante Vale, sí Solo tenemos uno Un ingeniero Este señor Tiene que ir A las bombas nucleares Desmontar una tapita Cortar el cable correcto Corta Cuidado Yo solo te aviso Corta en azul Siempre funciona en las películas Corta en todo Así es el testamento A ver Señor Señor Esto tiene que quedar claro Las bombas no se tocan Ni se mueven Hasta que se hayan desactivado No importa Si no, esa desactivada Hombre, si no Atención que se Pi, 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 pi Estás por ahí Donde, ¿no? Después de desactivarla Puede cogerla cualquiera Puede cogerla cualquiera Y llevarla Importantísimo Por lo menos Dos bombas Tienen que estar en el misil El misil lo habrá y visto Nos hemos cruzado con él Dos bombas Pues no me ha dicho nada Dos bombas Y se lanzó a misil A ver ¿Me dejo algo? Ah, sí, claro Me dejo una cosa muy importante El avión que se ha estrellado Se supone que hay dos pilotos Que están perdidos ¿De acuerdo? Hay que encontrar a los pilotos Joder Yo supongo que están vivos ¿Perdón? Sí, le han hecho un elé ¿Qué va a hacer ayer por la noche? Cuando encontremos al piloto Este piloto Dependiendo de quién lo encuentre primero Que seguramente se lo encuentre primero Que seguramente se lo encuentre Cuando hacemos la polla Se pondrá el brazalete de nuestro color ¿De acuerdo? Y entonces pasa a ser de nuestro equipo Este piloto tiene información básica Y el señor Macaroplo interrogará ¿De acuerdo? Sí, soy de tu colado ¿Dónde está? ¿El médico cómo va? O sea, te da una vez Te cura Médico A mí me dan Médico Médico Entonces viene el sanitario Y te da una vuelta de cinta Y en el caso de que se rompa Pues aunque sea solo un parche Pues más que nada por la acción Y seguimos jugando ¿De acuerdo? Ya está ¿Y si te dan otra vez? Si te dan otra vez Tú ya estás muerto Aquí no hacemos lo de No, te tienen que rematar y tal Te dan una vez muerto Te curan, sigue salvado Si puedes ver una momia Andando por el poste De que la cola lo interesa enseguida Es que si ¿Cuántas veces te puedes curar? Si te vuelven a matar Si te has desvado No puedes esperar Infinito, infinito Esperas al médico Esto es como infinito o más allá No es que nada por la dinámica del juego Dime rally Sanitario ¿Vale? Sanitario ¿Cómo, cómo? Que si quita el sanitario Va a venir Que si quita el médico Es como diciendo Que hay gente Vale La oposición está comprometida Vale, vale, ok Si no viene el sanitario Te vienes al hospital Si en cinco minutos No viene el médico Vamos al hospital ¿Una pregunta? ¿Cuál es el objetivo? No sé quién es Pero va con Vox ¿Quién canadero? ¿Qué? ¿Aquén de Vox? ¿Aquén de Vox? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos subdividimos aquí? Señores Snippers Makarofes Arma El que veis de dos metros Se llama Arma No lo voy a buscar esta mañana Es alto Transformers Transformers Transportes Transportes ¿Vale? Es fácil de matar La foto No, no Autobots Lleva lo del Transformers Aquí ¿Y la otra? Vale Ellos irán para la bomba ¿Y la otra? Hay tres, ¿no? Dos misiones No, no, no No, no, no No, no No, no Son 30 29 28 27 27 ¿No? Nos llevamos tres ¿Eh? Uno por el piloto y otro por la... ¿Eh? Uno por el piloto y otro por la Caja Negro Tengo dos grupos aquí Me dejaron Yo no sé dónde está Sepáralos en dos Oli, tú júntate con Golfo Que es el otro Snippers Y vosotros vais a vuestro aire Si queréis llevaros aquí a Chihuaca Os pago he hecho una mano ¿Eh? ¡Papos! ¡Vámonos, pavos! ¡Pilote! ¿Qué pasa, Moritz? ¿A quién quiere venir? El dúo Chihuaca Lo importante es poner el cargador ¡Hace rato! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¡Mario, sin la radio, es que las me visito yo! ¡Ach! ¡Tres, tres, dos, dos! ¡Tengo! ¡Atrás! ¿Tú sabéis dónde es? ¡Vamos! ¡Empieza la partida! ¡Venga, va! ¡Vamos, vamos! Este primero hay que conquistar. Yo iría por eso. ¿Pero eso van a ir todos? Pues vamos nosotros a coger una cabeza, ¿eh? Venga, pero solo puede ir este. ¿Qué hay? ¿Solo hay un ingeniero? Solo hay un ingeniero. El ingeniero, protegerlo, ¿vale? Sí, pero el de la boina negra. Pero si solo hay un ingeniero, solo podemos ir a por una cabeza. Por eso. O mirar de asegurar una y que se vaya acercando. Pues bueno, yo voy a por una. A partir del respawn ya no es campo, ya no se puede pasar. Lo mejor es ir a por esta. En principio ellos van a ir a por el respawn este de aquí y se van a acercar a por esta, que es la más cercana. Si queréis, una vez que estemos ya el respawn asegurado, unos que vayan a asegurar este de aquí. Dejaste de ser tan lejana, pero hoy ya hacemos la misión. Esa ya va a ser durilla. ¿A cuál vamos? A la de la izquierda. Cualquier cosa a la 4-1. Ok. ¿Eh? Nosotros vamos a conquistar el otro respawn móvil, para que se nos haga el campo más grande. Vale. Es pasiva. Es pasiva. Es pasiva, vale. Es pasiva, vale. Ya va, ya va. Ya está. Eres un pro, tío. No se ha de arrancar, eh. No, no. Te cubrimos. No, quedamos aquí ya mejor. Ir para allá directamente a defender la bomba nuclear. ¿Esta ya? Exacto. Pero aquí ya no me va a pasar nada. Están muy lejos. Están muy lejos. Vale. Vale. Tocado. Fu... Muerto, muerto. No va. Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo, por que el lado. ¿Ves la cabeza nuclear? Si están de pie, ¿no? Bueno, va, va, hay que avanzar si no... ¿Vale? Sí, yo me voy a caer. No, 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 no. ¿Tú por la derecha y yo por la izquierda? Si podemos hacer parábola, que caigan desde lejos, a ver si caen y los matamos. No, 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 no. 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 No se menean. Esos están muertos o...? No, no, no. Me voy más a la izquierda. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Vale, marica, ya te he visto No te ha costado nada, eh Bueno, marina En el medio , amina Sonis , dejamos puestos en un lado y no pasa ni Dios. Y pasa a ser la MG36. No entra aquí ni Dios, tío. Encima la mira tiene que ser de aumento. Y bonita, ¿eh? No había visto esa cuadrícula. Tenemos Peña aquí que... Bueno, en el Modern Warfare. Esta es la de la Mini Mi. Exacto. ¿Sabes dónde sale con esta mira? El G36 y el Battlefield 3 y el Battlefield 2. Dale, ¿los huevos y el dragón? Yo voy a tu lado ahora, tío. ¡Dale, Manu, dale! ¿Cuánto la tienes? 3.30. ¡Ah, vale! ¡Y os habrás matado y todo! Vaya, como te lo cuento. Antis, estoy bajando por el camino que va al misil. ¿El respaldo, Dios? Oh, bueno, bueno. No, no, porque estará por aquí también. Yo me voy por aquí. Hace rato y te tenían más que encañonado. No, pero estamos de acuerdo o no, que te he preguntado y te tenía más que encañonado. ¿Cómo lo hacemos? ¿No lo ves correcto o no? Yo venía de cara y te he hecho un par de veces. ¿O no? Hacemos todos vosotros muertos y nosotros vivos. A mí me parece bien así. Al que les veía a ellos. Cuando se ha hecho no se da cuenta y te ha dicho sigue, sigue. Igualmente yo le he levantado. Íbamos los dos aquí. Estaba mirando todo el rato. Pero varias veces he hecho el brazalete. Tampoco te lo veías. ¿Cómo lo hacemos? Ya lo he dicho, todos vosotros muertos y nosotros vivos. Estaba mirando todo el rato y he visto este. Y ya ni me fijamos nosotros. No hay problema. ¿No damos los dos por muertos? Yo sí, yo muerto. ¡Muerto! ¡Sanitario! ¡Voy, voy! ¡Sanitario! ¡Ya está, ya está! Muerto. Y encima ha grabado el... No, no. Muerto. Ante cosas así ya está. Sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo, eh. Pero ya te digo, a mí lo que más ha confundido eso, ¿sabes? Mira ahí los brazaletes. ¡Mierda! Y digo, esto es que están aquí de país. Están parando las lupas, tío. ¿Listo? Está grabado, ¿no? Está grabado. Los dos muertos. ¿Eh? Sí. Cúralo, porque lo he matado. Lo que estamos subiendo son los rojos. Ah, vale. Sí, sí. Cúralo, porque... Sí, sí. Le he matado. ¿Es de los nuestros? Es de los nuestros, pero le mataste. Que le ponga cinta. Que te he matado, hombre. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Sanitario! ¡Muerto! Quietos. Hay un snipe por ahí. ¡Ponte allí! ¡Allí! ¡Muerto! ¿Qué, Franco? No, no, no. ¿No? ¡Ey! ¡Muerto! ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? No tengo. Ah, vale. Hola, sanitario. ¡Muerto! Algo allí me mata, ¿eh? No, no. Vale, que tú también eres sanitario. Sí. ¡Uh! ¡No ha sonado eso! Espera, que cruzo, eh. Ya la he visto. ¡Ya la he visto! ¡No me he quitado el médico! Espera, que cruzo, eh. ¡Agráchate, por favor! ¡Agráchate, por favor! ¡Agráchate, por favor! Estás maravillando... ¡Vamos, que salga, por favor! ¡OAN! ¡Hasta uno, donde lo ves tú! ¿Dónde lo ves tú?! ¡¿Rudo?! ¡Uy! ¡¡O2! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!! Madre mía que... Sanitario azul ¡Voy! ¡Muerto! ¡Voy, voy! Venga, seguimos Pasa, espera, que se me engancha también Por favor, si están muertos, levantate y pon el pañuelo, por favor Vale, solamente ¡Muerto! 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 Está allí, lo han matado Como no vayas tú ¡Ey! Hay uno allí abajo, ¿eh? Sí, sí, se los han matado ellos dos Bueno, pues Es ese Es ese Hay uno de los nuestros allí, que está disparando ahora ¿Puedes disparar? Me voy a apuntar a ti Cuidado a la izquierda, ¿eh? Cuidado a la izquierda, ¿eh? Si tengo posibilidad de que me salven, no me voy a ir Vale, vale No, no, no me voy a dar la derecha No me voy a dar la derecha No me voy a dar la derecha Me mueve con el pañuelo en la cabeza. ¡Venga, vale! ¡Quítate el pañuelo! ¡Quítate el pañuelo! ¡No te mueves con el pañuelo en la cabeza! ¡Hale, perdón! ¡Frodo! Está Frodo en ese árbol, ¿eh? ¿Lo ves? ¡Cuidado, gáchate! En el árbol pelado. ¡Cuidado que se dispara! ¿Lo ves? Ahí está Frodo. Frodo está allí, ¿eh? ¡Quieto, quieto! ¡Mía, tíramela! Se me ha caído. ¡Muerto, muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto, eh! ¡Muerto, muerto! ¡Levántate, levántate! ¡Si no, no te ve! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquí está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vaya mierda, cinta. Vale, vale, no, vale, ya estoy tirado. Están más bien. Están más bien desde allí, ¿no? El camino, ¿eh? Es el del camino, ¿no? Aviándose ahí. Vale, ya está. El misil no se puede tocar. Pero hay que cubrirlo. ¿Y qué hay que hacer? Hay que cubrirlo. Evitar que ponga la otra bomba. Vale, el tenacho pregunta si querías decirle algo. No me oye a mí. No, no. No, tampoco. Vete, vete, que vienen. Correcto. Que vienen. Vale. Vete, vete, que vienen. ¡P***! Vete, vete. ¡Ey! ¡Sfinks! ¿Esos de ahí son nuestros? No lo sé. Yo creo que no lo sé. Me parece que sí. Ellos son los de Yat, también los de Yat. ¿Son los Yat? Sí, sí, sí. Mira, 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 tienen para atrás. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Sale! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Médico! ¡Eh! ¡Cúbreme! ¡Eh! ¡Sfinks! 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 ¡Cúbreme, que voy a cubrir ahí! ¡Voy, voy! ¡Cuidado la curva! ¡Está allí, está allí! ¡Páral, eh! ¡La curva, la curva! No, no, tú, tú échate para atrás. Tenemos ya la llave, ¿vamos? ¿Y ahora qué? Macaroff ha caído, Macaroff ha caído. No dice nada. Coméntalo tú. A mí no se me oye. Macaroff ha caído. Hay uno al lado del miselo que no sé de quién es. Y como no sé de quién es, no me atrevo. ¿Voy yo un poco adelante? Macaroff ha caído el monte. Far... Fudo! ¡Muerto,ί! ¡Muerto, muerto! Nos desplegamos por aquí. Es que está lleno por aquí. Por aquí no se puede pasar. Tiramos de aquí, entonces. ¡Muerto! En marcha. Bueno, ¡muerto saliendo! No, no, tú quedaste siquiera. Yo muerto saliendo, que yo tengo que hablar. ¡Muerto saliendo! ¡Muerto saliendo! ¿Los curamos o no nos curamos? ¡Muerto! ¡Muerto! ¿Qué? En principio los dos estáis muertos, ¿no? Chicos, chicos, en principio los dos y ya están. ¡Quieto! ¡Quieto! Aquí hay dos. ¿Recuerdas tú que tienes mejor cinta? Yo te cubro. ¡Quieto! ¿Libre? Este es libre. ¡Vamos a curar los muertos! Porque van a arruinar. ¡Uy! ¡Eso! ¡Joder! ¡Ahí está! ¡Con lo que puedo! ¡Se parte un montón! ¡Se parte más mal! ¡Cúrame! ¡Voy, voy, voy! ¡No, no, no! ¡Jajaja! ¡Cúrame, tío! ¡De los malos! ¡De los malos no! ¡Cúrame, cúrame! ¡¿Dónde? ¡¿Dónde? ¡Jajaja! ¡Esto es malo! ¡Bromesa! ¡Tiramos aquí una granada, tío! ¡Ya está! ¡Sí, hombre! ¡Hazen de escudo! ¡No es para apetezco en los muertos, tío! ¡Es que... ¡Ah, pues vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jajaja! 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 ¡Nos vamos de aquí! ¡Nos vamos de aquí! ¡Muerto! ¡Cianitario! Y todos los que te hacen... ¡Au! ¿Tiramos para allí y nos marchamos? ¡No! ¡Uy! ¡Muyo, cuidado! ¡Muerto! ¡Sanitario! ¡Curre allá las rocas! ¡Curre! ¿Cómo estáis? ¿Se puede? ¿Se puede? ¡Tú igual! Llegué el pañuelo a una cabeza, eh. Dios. ¡Muerto! 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 Llegué el pañuelo ya ahora. ¡Ay, tú qué! ¡Va! Me da igual, eh. Yo tardaré. ¿Qué hay? ¿Un dos dos o...? ¿Y tú qué? Pues me dedico también ahí. ¡Joder! ¡Vamos a ver! Escuchemos el camp de aquí. ¿Eh? Está inutilizado el cohete. No lo sé, sí. ¿Cómo, cómo? Que el cohete está inutilizado. Sí, sí, marchi monos. ¿Eh? Marchi monos. ¿Por qué? Marchi monos. Sí, por qué. ¡Vale! 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 Cuidado por detrás. Tienes que tirar de trasnoche, no por detrás. Voy para arriba, para ver si hay agua. Vale, vale, vale. Ya plebos, no podemos hacer el respawn. No podemos hacer el respawn. Me tenen el bosc. Aguant daltos, hem de creuar el descampat, abans d'arribar al camió a qualsevol lloc. On el teniu, el respawn? On el teniu? Aquí, el descampat. Però aquest és el... intercanviable, no? Sí. No, però no el conqueriu, perquè sempre hi ha gent. Però la gent que surt, sempre... Si intentes anar pel darrere, te trobes a blau. Si intentes anar per aquí, te trobes a blau. Si intentes anar al tomb, te trobes a blau. Vull dir, a la que intentes sortir el descampat, ja t'has caçat. Jo porto tres intents. I de res, no? No, mare, ja no es pot sortir. Si teniu tot el bosc... Tota la lluna... M'he quedat jo abaix amagat. A veure si me carrego un. Me carrego un i no hi ha ningú per darrere, enlloc. Ya aparcan, a otros son ya... 5. Sí, porque la lluna está marchando. Es un falso contacto. Llegaban. Este, Barça Madrid. Marca Madrid, soy del Madrid. Marca el Barça, soy del Barça. Soy del Barça. De nada. ¿Estás grabando todavía? Sí. Lo cortaré, lo cortaré. Lo hemos escuchado todo. Pero no queremos ir.